La información, un motín que se produjo la mañana de ese lunes en la cárcel La Victoria, dejó como resultado varios reos heridos. Hasta el momento se desconocen las razones que provocó el incidente. Ramón Peguero se encuentra desde el lugar en directo. Con más información, adelante Ramón, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. El momento de tensión que se vivió dentro del recinto carcelario fue grabado con un celular de uno de los reclusos. De esta forma, los agentes policiales trataban de dispersar a los presos. Entre los privados de libertad, pasaban balance de los heridos. En las afueras de la penitenciaría, este era el drama de los familiares de algunos reclusos. Otros mostraron preocupación al no tener informaciones sobre el hecho. Y es preso que ellos están, es preso. Ellos tienen que dar información a sus familiares, qué pasó con su familia de uno. Y mi esposo, que está partido y no lo he visto. Hasta el momento, las autoridades de la cárcel La Victoria no han ofrecido detalles sobre las acciones que motivaron el motín. Hasta el lugar llegaron agentes contra motines de la Policía Nacional, quienes se encuentran apostados en la explanada frontal del recinto. Es toda la información. Ahora retorno contigo al estudio. El cambio de la cárcel. 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 Gracias.